¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Qué casualidad que te he encontrado ¿Qué haces por aquí? ¿Cuánto ha pasado? Ella vi, creo que lo he soñado ¿Qué tal va todo? ¿Cómo has cambiado? He pensado en ti más de la cuenta El corte nuevo así que bien te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Te he dejado el curro pero estás contenta Nos encontramos pasado un año Sin saber de las dos Quedamos así, quedamos así Lo buscamos pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sales Afuera conmigo Fumamos Nos contamos nuestros líos Nos vamos Descansado de este sitio Mejor algo tranquilo He pensado en ti más de la cuenta El corte nuevo así que bien te queda El corte nuevo así que bien te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Te he dejado el curro pero estás contenta ¿Qué vamos a hacer? Nos encontramos pasado un año Sin saber de las dos Quedamos así, quedamos así Lo buscamos pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? Quedamos así, quedamos así Nos encontramos pasado un año Si te acercas, quedamos así Quedamos así, quedamos así Lo buscamos pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? Quedamos así ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me coge de la mano y dice ¿Qué vamos a hacer? Se ha puesto todo del revés Se ha pensado en ti más de la cuenta Me corte ese nuevo que bien te queda Te acuerdas de la última noche aquella Conta el respeto para tenerla Nos encontramos pasado un año Sin saber de las dos Quedamos así, quedamos así Lo buscamos pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? Quedamos así, quedamos así Quedamos así, quedamos así Quedamos así, quedamos así ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?